Los amigos del baño pueden desaparecer Los canteros del radio pueden desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Soy Ken Siochini y fui secuestrada días después del 16 de septiembre de 1976 Fui detenida y desaparecida No entendía mucho y estaba vendada en los ojos No podía ver nada a mi alrededor ni saber dónde estaba Lo que sabía es que estaba en un lugar alejado con mis demás amigos desaparecidos Los días pasaban y eran días de dolor y sufrimiento para todos Debido a las torturas de los policías A mi me manosegan sin importarles mis súplicas o llantos Poco a poco perdí a la fin salir A los meses tuve a mi hijo El cual me quitaron apenas nació Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del baño pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor Hoy es sábado a la noche una minuena